Así es José Luis, vamos a continuar con más entrevistas porque esta mañana nos acompaña la señora Sandra Sotillo, ella es coordinadora nacional de discapacidad y género de la Caja de Seguro Social y hoy nos viene a hablar información importante. Bienvenida señora Sandra, Next Noticias. Sí, quiero agradecerte la oportunidad que nos están dando a través de este medio para dar a conocer todos los trabajos que hasta el momento está realizando la Caja de Seguro Social para la implementación de la ley 15 que tiene que ver con la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Así mismo es señora Sandra, la semana pasada se realizó un curso de normativas y derechos para personas con discapacidad. Cuéntanos un poco de qué se trató este curso que dieron en el Seguro Social. Bueno, el curso tenía la finalidad de capacitar a 150 funcionarios, entre estos jefes de recursos humanos, analistas de recursos humanos, abogados y auditores para que conozcan un poco acerca de la norma que está establecida en nuestra legislación panameña en lo que respecta a la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, que la tengo aquí casualmente, es la ley 42 que fue creada en 1999 y que fue reformada el 31 de mayo del 2016. En esta norma se establecen muchos aspectos relacionados a cómo nosotros podemos crearle un ambiente manejable para las personas con discapacidad. Y específicamente el curso tenía el propósito de que nuestros funcionarios de la Caja de Seguro Social sepan cómo implementar las 144 horas que se le otorgan a las personas con discapacidad para que puedan acudir a sus citas médicas y a sus terapias y puedan evolucionar un poco con respecto a su padecimiento. Por ejemplo, señora Sandra, esta mañana estábamos viendo en imágenes estas largas filas en el complejo del Seguro Social en Vía Transísmica y lo está mencionando, tienen 144 horas que como derecho ellos tienen, pero ¿qué pasa si ellos utilizan esas horas, van a sacar su cita y pasa este tipo de situación que cuando llegan no lo pueden atender? Bueno, nosotros como institución que otorga salud a la población trabajadora, tenemos que buscar los mecanismos para que en un momento dado, si esa persona acude a su cita médica y no ha podido obtener esa cita, buscarle la alternativa para que la pueda obtener de manera rápida. Definitivamente es muy importante que nosotros como seres humanos estemos conscientes y tengamos esa empatía con las personas con discapacidad. Lastimosamente, las personas que no poseen en su casa o que no tienen en su casa un familiar que tenga un tipo de discapacidad, no entienden en un momento dado de que estas personas no pueden esperar, sino que hay que darle una respuesta rápida y óptima al servicio que puedan solicitar en un momento dado. ¿Esta iniciativa cómo surgió de brindar este curso para directivos y abogados o asesores legales que están en el Seguro Social? ¿Cómo surgió? Bueno, la ley nos obliga a nosotros como entidad pública a darle todas las herramientas requeridas a nuestros funcionarios para ejecutar la norma establecida. Y es muy importante indicarle a los televidentes que la Caja de Seguro Social busca establecer ese mecanismo para que nuestros funcionarios, ya sea que posean la misma discapacidad o que en un momento dado tengan familiares con discapacidad, se les pueda brindar ese tiempo requerido. Esta norma no solamente habla de tiempos, también esta norma establece el aspecto de la accesibilidad que en un momento dado la institución pública debe otorgarle a la persona con discapacidad. Esto realmente es una obligación, pero ¿cómo va a ser el Seguro Social para que en todos los lugares que exista el Seguro Social tenga esa accesibilidad para personas que van en silla de ruedas o para personas que van con bastones, que van con muletas? O sea, realmente no es solamente en el complejo, en vía transísmica, tiene que ser en todos lados. Sí, nosotros como Oficina Nacional de Discapacidad y Género de la Caja de Seguro Social, a partir de este año retomamos las giras que realizamos en todas las instalaciones de la institución para verificar ese tipo de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de que las rampas que están colocadas en nuestras instalaciones tengan las medidas adecuadas tal como le establece la norma. Igualmente que tengamos los pasamanos, que estén bien fuertes para que puedan ser utilizados por las personas con discapacidad, que nuestros servicios sanitarios tengan las adecuaciones adecuadas. ¿Qué pasa con los ascensores? Que muchas veces esa es la queja también, que los ascensores están dañados. Si una persona con discapacidad necesita tomar el ascensor, ¿tienen el plan B? Sí, la idea es de que en un momento dado cuando esa persona con discapacidad acude a nuestra instalación, si en un momento dado considera que no se le está dando respuesta oportuna, nosotros tenemos oficiales de servicio de atención al asegurado. Ellos están en la responsabilidad de tratar de darle una respuesta óptima a estas personas que acuden a nuestra instalación y que tienen un tipo de discapacidad. Señora Sandra, en junio ustedes van a realizar un censo. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros a través de nuestra oficina vamos a implementar un censo a nivel de toda la institución. Tiene el propósito de primera mano es de tener nosotros estadística de cuántos funcionarios tiene la caja de seguro social con un tipo de discapacidad o si tienen familiares que en un momento dado tienen esta discapacidad. Eso nos va a ayudar en un momento dado a establecer estrategias institucionales para poder darle un óptimo servicio a las personas con discapacidad. ¿El Senadis está trabajando en conjunto con ustedes? Claro que sí. En nuestro curso, que fue la semana pasada, los expositores de estas normas que le brindamos a nuestros funcionarios fueron funcionarios de Senadis. Bueno, esperemos que lo que dice la ley no se quede solamente en ese cuadernillo que la señora Sandra tiene y que realmente se pueda ejecutar. Las personas con discapacidad ya suficiente carga emocional tienen para tener todavía que ir a una institución pública que debería brindarles todas las adecuaciones para que ellos puedan atenderse y realmente muchas veces no se hace. Esperemos que realmente esta situación pueda cambiar y que realmente la ley simplemente como tiene que ser. Gracias por habernos acompañado, señora Sandra. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes.